Ya regresamos con muchísima información el día de hoy. Ay, bien. Mucha información. ¿Vieron eso? Ay, no. Mucha información. ¿Recuerdas a Moana cuando se se juega bien? No he visto Moana. Ay, yo salí en DVD. Qué horror. Yo tampoco le vi. No, yo estoy esperando que pueda ver mi internet. La que no he visto es la Lala. Estoy muy triste porque no la he visto. Dijiste, antes de... Pero es que el otro día fui al cine y fui con una amiga y mi amiga. No me gustan los musicales. Y vimos la del tamaño, la del tamaño se importa, la mexicana. Está buena. Está buena también. Vengo al cine, ya me urgí al cine. Ay, a mí también. Yo quería ir a ver la de Laro, pero después me arrepiento porque sí me da mucho miedo. Mejor la ve en mi casa con todas las luces prendidas. Hijo, no, así con diez personas más. Yo no soy tan miedosa, pero... Las películas de terror ya no son lo mismo, así que ya no dan miedo. No me gusta ir a verlas porque es lo mismo. Entonces yo digo, chale, me molesta. A mí me da mucha risa. Yo saco mi nervio y mi miedo, por así decirlo, en risa. Muy cañona. ¿Ah, sí? Qué miedo estar al lado de ti. Estoy así de... No, no tanto así. Qué horror, imagínate. Y tú volteas a ver a la loca y él... Pero lo que sí me gusta ver es, voltear a los asientos y ver, no falta o el chavillo que tiene como 11, 12 años, que es así, temeroso, o la chica que de plano está tapada. Yo estoy así. Sí, yo también. Yo también. Y siento menos miedo. Entre menos vea y no escuche, yo me tapo los oídos y ya no me da miedo. Ah, sí. Vean una película de terror sin audio, no les va a dar nada de miedo. Pero qué chiste, pero qué chiste. No tiene caso. Son tips. Bueno. Son tips. Para que vean, para que valoren. No, si las obligan a ir al cine a ver esta película de terror, tápese los oídos. Ponga así unos algodón. Yo veo las mujeres unas malotas que dicen, quiero ver una película de terror. Nosotras no somos esas mujeres malotas. Yo sí soy esa mujer malota. Pero ya digo, vamos a ver y en la noche sin toda. No te va a defender toda la lula del paseo y la de fuera, la del vecino, por favor. Y la de... No la has visto, tampoco. Ahí está. No la has visto. ¿Qué me dice a mí? Pero tú juraste aquí enfrente de las cámaras que ibas a ir a verla ese mismo fin de semana. Y no fue, ¿verdad? No, lo juró aquí, miren. No fue, no fue, no fui. Bueno, ya, ya. Tenemos mucha información respecto a lo que le comentábamos. Porque eso está de terror, señor. Ah, esto sí. Y esto es de la vida real. El megafraude de Mauricio Góngora. Vamos a ver. El empresario playense Carlos Mimensa denunció a Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad, de desviar recursos millonarios para realizar obras en el rancho privado Esmirna. Además, pidió a las autoridades municipales interponer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República. Mimensa dijo que toda la información del megafraude cometido en el rancho de más de 300 hectáreas, con obras por más de 247 millones de pesos, se ingresó ya al gobierno municipal. En esta se menciona que en un primer momento la Agrupación Patrimonial Yucatáj, SADCB, adquirió el rancho por 237 millones de pesos, el cual vendió posteriormente con 577 millones a la Asociación Legión Integral de Consultores, SADCB, que habría notificado dicho rancho. Detalló que con el pretexto de beneficiar a una colonia irregular que era del padre de José Luis Toledo, se aplicó tal cantidad de dinero para brindar servicios al rancho. Además, que atravesaron una avenida que no está ni en el plan de ordenamiento para hacer una carretera, en este caso, con el argumento de contingencia. Ahondó que el rancho Esmirna cuesta 577 millones de pesos, más los doscientos y tantos millones aplicados en obras, recursos que ignoran su procedencia. Oigan, yo les quiero hacer una atenta invitación el día de hoy a mi rancho, a mi rancho que le ha ayudado al pueblo, a toda la gente, por eso yo desvié de recursos. Es de todos, es de todos, por eso... Es de todos, por eso es de dinero público. Gracias. No manchen, oigan. Qué bonito rancho. Recuerda la Casa Blanca de la Primera Dama. Pero es un tema que ya se olvidó. No manches, estoy por ahí, me olvido. No, te voy a decir que pasan las cosas, pasa nada, qué padre, horrible, qué feo, mal, un despido, increíble, y después de un tiempo es como de... Pues amigos, señor, en vida. Yo sí estoy súper enojada, esto está de chiste, de súper chiste, porque aparte es clan de Toledo, o sea, Chanito Toledo también está involucrado en eso, toda la familia de Toledo, todos están involucrados aquí, es algo que mucha gente sabía, nadie, pues obviamente como era para beneficio propio, nadie dice nada, nos dejan pasar, ya se va, por eso Solidaridad se entregó así como se entregó. Yo siento a la razón, ella comentó que si hubiera ganado el partido, que bueno, que era fin, en este caso es el PRI y PRD, bueno, pues el PRI, perdón, y PT, no, y Partido Verde, PRI y Partido Verde, esa coalición, bueno, pues no se hubiera sabido nada de esto y ellos hubieran vivido, bueno, hay que decirlo, el exgobernador tiene barcos que se dedica a transportar ahí en Cozumel, imagínate. Qué bárbaro, oye, ¿sabes qué es este cañón? Son 600 hectáreas que están divididas en dos y una de las apoderadas de nombre, vayamos a decir, la prestan nombres, es una niña, quiero decir niña, como riqueza, tiene 20 años, es una jovencita de 20 años que supuestamente es la que pagó 560 millones de pesos. 577. O sea, y que ella trabaja en un hotel, o sea, digo, no quiero menospreciar a nadie, solamente que... Pero no tienes ese sueldo en dos años. Digo en mi tío hotel y yo voy. O sea, que empezó a trabajar a los 18, 19, 20, en dos años, mamacita, no. Oye, no. No, ay, tiene 22, mamacita, cuatro años. No, la chica, o sea, la chica tiene 20 años, trabaja en un hotel, entonces, pues no puede justificar que en dos años haya ganado esa cantidad de... Ay, mi vida. O sea, sí, prueba en contra de todos. También tú puedes ir a la cárcel tú, porque ya eres mayor de edad, y no solamente eso, seguramente te van a enjuiciar como... La van a perseguir. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Ay, qué feo. Que a la que van a perseguir va a ser a ella, y la van a crucificar es a ella. O sea, tal vez a los de hasta arriba, a la niña. No te quiero espantar, pero son como... Tal vez a los de arriba no les van a hacer así, les van a... Los de arriba son tan billetes y no les va a ir nada mal, pero a ti que me estás viendo te va a ir muy mal, niña. Oigan, por lo pronto vámonos con la siguiente nota, porque esta es de los ruleteros, o sea, de los taxistas, que ellos se sienten desamparados por el sindicato. Sí, claro. Con temor salen a trabajar taxistas en Cancún luego de los casos registrados en días pasados cuando sujetos armados los despojaron de sus autos para luego incendiarlos y dejar mensajes intimidatorios. Piden a sus sindicatos y corporaciones policiales mayor seguridad. Según la versión de algunos taxistas del sindicato Andrés Quintana Roo, que por temor prefieren guardar su identidad, han preferido no brindar el servicio a personas que a su punto de vista tengan aspecto sospechoso. De igual forma, durante las noches y madrugadas prefieren no dar atención a dos o más grupos de personas donde solo estén hombres y evitar ir a las zonas despobladas o solitarias, así como lugares sin alumbrado. Lo antes dicho luego de que supuestos integrantes del grupo cártel de Jalisco Nueva Generación hurtara dos unidades del sindicato de taxistas para luego incendiarlas. El primero fue un auto tipo Zuru, que fue robado en la región 525 e incendiado en la distribuidor vial con avenida Cabá. Recordemos que junto al vehículo también apareció una lona con un mensaje violento por parte de un grupo delictivo. Mira, ¿sabes qué? Y te voy a contar algo de los chafiretes, realmente, como bien mencionan, te van a ven ATV, pero ellos deben tener y extremar todos los cuidados posibles porque en las noches, si ven que hay un grupito de dos o tres personas, no los levanten, o sea, con toda la pena del mundo, si vienen saliendo a esas horas, es por algo, digo, hay hoteleros salen máximo a las doce de la noche, a las cinco de la madrugada. A las cinco, sí, entre doce. Los Stuarts entran en la madrugada. Pero a las cinco, no, a las tres, a las tres. Yo cuando estuve a un Stuart que entraba a esa hora, o sea, no sé si ahorita, pero sí entraba en la madrugada. No, no, o sea, no. Oye, pero ¿sabes cuál es el problema? Digo, sí hablamos de dos, o sea, de dos lados. Una, el lado de los taxistas. Bueno, se los ve pesios, hoteleros. A ver, sí, porque tienen el uniforme, pero son de dos, o sea, hay dos como bandos. Uno, los que sí se dedican y sí sabemos que hay taxistas que se dedican a todas estas, a hacer maldades y a vender cosas raras. Y la otra, también hay muchos taxistas que hacen cuenta que, pues, que están declarando, quítate mi cuadro. ¿Por qué? Estoy asentando. Que están declarando, este, que ellos son, a ver, ya. Ellos son, a ver, ven. Ya, no. ¡Ay! No ven que se me ha dado. ¡Póngase serio! No, no ven. A ver, ya. Basta. Cinco minutos de respiro, vamos a ver. No, cinco, no. Gracias, muy, sabes que yo soy la que pongo el orden aquí, ¿verdad? No, 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 a ver, escuchen. Los taxistas de verdad están, pues, sintiendo el peligro inminente debido a la situación que se vivió con ese taxi que estuvo, bueno, lo incendiaron, que lo dejaron en la avenida. Después, bueno, se encuentran dos maletas con cuerpos dentro de la maleta con un mensaje bastante... Téntrico. De los días, bastante complicado. Pero bueno, yo lo voy a volver a decir, está bien que tengan ese temor, por así decirlo. Tome sus precauciones, en la noche no ande con las puertas de los taxis, los seguros, póngale el seguro a todas, el cristal arriba, igual ve el suyo abajo un poco. O sea, yo creo que tampoco hay que entrar en una psicosis nuevamente como lo que vivimos con la vicefiscalía, pero bueno, sí hay que tomar precauciones, ¿por qué no? Y también otra parte de que los taxistas se sienten desamparados es por la parte de la clínica que habíamos mencionado, que el sindicato no les tiene esos cuidados, son... Pues supuestamente es un derecho que tienen al estar en este sindicato y bueno, la clínica es una aberración, la han clausurado, no tiene... Pues ahora sí que... Y es más, si hay algún accidente, ellos hasta tienen que desembolsar, o sea, no nada más por esa parte, sino por todos lados están desamparados los taxistas y es evidente que se sienten, pues, así, solos, ¿no? Pero espérate, ya se están investigando y miren, dicen que donde el río, donde el agua suele es porque el río suele es porque el agua lleva, entonces mira, Erick Castillo, quien es el presidente o el secretario de los taxistas en el Cintana Roo, que son los de Kiri Cancún, bueno, pues ya se han investigado por ciertas cosillas, se han ocurriendo, porque no solamente es con el seguro que comentas, es con las famosas cuotas. O sea, cinco pesitos por muertos. No, siete. Ah, ya son siete pesos de muertos, y son cinco pesos que tienen que entregarle cada delegado para pasar listo, imagínate, entonces, entonces, ¿de qué se trata? Pero bueno, mejor cuéntanos con qué otra nota nos vamos de show. Oye, fíjate que detectan irregularidades en el auditorio del bienestar, este auditorio que está junto al polifón Medito Juárez, que tampoco está en funcionamiento actualmente, y junto al CEDAR, que está, bueno, siendo rehabilitado, así que vamos a ver todos los detalles con lo que respecta al auditorio del bienestar. El que era uno de los proyectos cumbre del gobierno de Roberto Borja Angulo, el auditorio del bienestar, se encuentra dentro de las obras que están bajo observación por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, por presunto sobrecosto y deficientes estudios de suelo que ponen en riesgo la integridad de la obra. Una obra idéntica realizada en Nayarit tuvo un cargo al erario de 166 millones de pesos, mientras que en la realizada en Cancún se facturaron más de 244.7 millones de pesos, es decir, 78.7 millones de pesos de diferencia. Son precisamente este tipo de inconsistencias las que hacen sospechar a las actuales autoridades estatales de que quizá hubo malversación de fondos. Esta sospecha se traduce en que próximamente serán interpuestas demandas contra expuncionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, quienes durante el periodo borgista hayan podido generar daños al patrimonio público. Rafael del Pozo de Ergal, titular de la Secretaría de Gestión Pública, comentó que será esta semana que genere 14 nuevas demandas ante la Procuraduría General de la República contra siete dependencias estatales, una de estas, Sintra, precisamente por la sospecha que ha despertado el Auditorio del Bienestar por sobrecostos y seguridad. Oigan, aquí anduvimos chisleando que por qué, que por qué sí, que por qué no, que sí, que no vino, que sí, sí vino, híjole, de verdad este... ¿Qué les digo de este auditorio? Este auditorio del Bienestar tiene muchas cosas. Tan bonito. No, y aparte tanto dinero que se invirtió. Mira, tú vas a hacer una comparativa donde mira, el auditorio se alega que costó más o menos como 250 millones de pesos y es que es una construcción más o menos de las mismas dimensiones que el Poliforum de Hinto Juárez, ese costó 60 millones, ¿está de acuerdo? Para empezar. Por otra parte, un auditorio similar que se encuentra en Nayarit le costó al gobierno federal 166 millones, es decir, son casi 70 millones de pesos de diferencia entre uno y otro y tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo? De verdad, a mí se me hace increíble cómo los políticos o cualquier persona, digo, no solo los políticos, pueden desaparecer. Los políticos. Tanto dinero. ¿Cómo justifica 70 millones? Sí, pero aparte es una construcción enorme, por ejemplo, justamente es más grande que el Auditorio Nacional en México, o sea, imagínate, también tiene más capacidad que un auditorio en Guadalajara, no voy a mencionar el nombre porque tiene el nombre de una compañía de teléfonos. Ah, ya sé cuál. Y también, bueno, el primer piso o el sótano, vayamos a decirle, lo hicieron para hacer un lienzo charro, o sea, iba a ser como un lienzo charro, hay inclusive las caballerizas y bueno, o sea, pueden haber muchísimos eventos ahí de todo tipo, inclusive charros y ahora no se puede hacer nada, nada, nada de lo que se prometió. La verdad es que pone en riesgo la vida de las personas que lleguen a ir, si hay algún evento, pone en riesgo la seguridad de las personas que puedan ir asistir a este tipo de eventos, porque bueno, hay muchas irregularidades desde la construcción, desde el material que usaron, de si sí puede aguantar la capacidad que bueno, para lo que fue hecho. Señores, yo iba, se los juro, al sedar cuando estaba en construcción el Auditorio del Bienestar y no tiene cimientos, únicamente taparon, porque hay que decirle, es manglar, dicho sea de paso, taparon y construyeron encima, o sea, yo digo, y eso, incluso les hablaba de que se podía hasta derrumbar un día de esto, no sé. ¿Por qué no tiene cimientos de hacer un piso que, o sea, un suelo más bien, que no hay que estar, o sea, manglar, o sea, que no hay que estar, o sea, manglar, o cualquier momento. No, y deja eso, cualquier construcción. Se nos cae de 250 millones de dólares. No, deja eso, cualquier construcción tiene que tener cimientos, sea, esté en un lago, esté en un, este, o piso, esté en el volcán, esté donde esté, tiene que tener cimientos, o sea, todos, ¿verdad? Con ganas, es con ganas de excluirme, ¿eh? Oye, por cierto, mira, te voy a excluir, no, no sé, no, yo, Chabén, ándale. Pero mejor cuéntanos tú para que no te excluyamos así. No, yo, Chabén. Abre tú, a ver, platicame, platicame. Es que mira, justamente, hablando de este tema, pues la capa y la CEMIC, pues promueven un consejo de consultas para la corrupción, es la Cámara Mexicana de Construcción, este, cada constructora tiene que estar, pues, afiliada a esta, a esta organización, y bueno, promueve una, pues, este consejo de consultas para, para evitar la corrupción y el desvío de, pues, de todos estos gastos de, híjole, de dinero, exacto, de todo esto, y bueno, que no pase lo del, como la auditoría del bienestar, ¿verdad? Es que vamos a escuchar esto. El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gerardo Mora, y socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entregarían un consejo consultivo que evite actos de corrupción durante los procesos de licitación de obras. Durante una reunión con empresarios constructores, el titular de la capa resaltó que con este cuerpo colegiado se busca acabar con las malas prácticas de administraciones pasadas que privilegiaron intereses particulares por encima del bien común. También se busca que empresas locales participen en los procesos de licitación, ya que han demostrado experiencia para realizar obras de mayor calidad en materia de agua potable, drenaje y saneamiento. Gerardo Mora afirmó que en un consejo consultivo sería una vía para trabajar de forma más organizada, mejorar los proyectos, acompañar los procesos de licitación, vigilar el rumbo de la paraestatal y fortalecer a los constructores locales. En ese sentido, el presidente de la CMIC en Quintana Roo, Pedro José Santos Buchim, consideró oportuno que los constructores locales formen parte de un grupo de especialistas, mismo que vigilen los procesos de licitación y la calidad de las obras en la entidad. La CMIC en Quintana Roo Va a estar en la lupa, bueno, va a estar gestionando todos estos recursos para que no pase lo del auditorio del bienestar como bien se los mencioné y es bastante bueno como que empezar a darle formato y a darle seguimiento porque la corrupción está a la orden del día, ¿verdad? Y justamente la gente o los gobiernos lo que están haciendo, mira, es muy fácil, yo conozco a una persona que hizo alguna, de alguna manera, hizo el trámite para una obra pública y en verdad es tan fácil decir que esta flor te cuesta 15 pesos cuando te costó 3, o sea, lo hacen muy, muy fácil. A ver, di nombre y apellido. No, obviamente no lo hizo, pero me enseñó cómo hacerlo en futuras ocasiones. No, pero fue parte de una enseñanza, Joshua, y la aprendí y la tomé como bien. Pero sí, o sea, sí es verdad que es muy, muy fácil, pues, modificar todos estos documentos porque aparte es papeleo tras papeleo, tras papeleo, tras papeleo, es muchísimas hojas, son muchísimas, pues, todas las reglas que tienes que, pues, que hacer tuyas procedimientos, es muy largo, así que yo creo que también es bastante fácil, pues, como que se traspapela, ¿no? Algún documento, algún gasto, así que, bueno, ahorita ya van a estar. Bueno. Y también, por otra parte, supuestamente en la gestión pasada se dieron muchos recursos federales para alumbramiento público, para, pues, las tuberías, toda esa parte. Por eso la capa también va a estar muy de cerca en estas construcciones, en esta parte de gestionar los recursos federales para infraestructura estatal o, bueno, de la entidad. Porque, bueno, supuestamente había recursos para todo esto y no se hicieron ni siquiera. O sea, por ejemplo, el del bienestar sí se hizo y todo. Y fueron, fue muchísimo dinero. Pero el gobierno federal también se hizo el CEDAR, pero mal hecho, imagínate. También eso pasa, que los hacen mal. Pero bueno, así están las cosas. El material más barato para inflar los precios. Y, bueno, las construcciones se quedan, pues, con muy baja calidad todo. Y, al parecer, en una hoja, o sea, el escrito, pues, como es tan caro, pues, creen que sí es de alta calidad. Y, a lo mejor, ahora, no, ché. Bueno, pues, sí, las cosas. Pero, ¿qué les parece que cambiamos de tema? Vamos. Cambiamos de tema porque darán certeza jurídica en los asentamientos. Vamos a ver. Con el fin de darles certeza jurídica, se les dio a conocer a las familias que radican en uno de los 107 asentamientos irregulares, que en tres semanas arranca el programa de regularización de lotes y así iniciar con la obra pública en esas áreas de la ciudad. Así lo dio a conocer Julián Ricalde Magaña, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. Expresó que una de las promesas de campaña del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, era darle certeza jurídica de sus predios a la gente. Ahora se unen las autoridades de los tres niveles de gobierno para que sea una realidad. De hecho, en el municipio de Benito Juárez se iniciará en 30 asentamientos irregulares, como son la Chapaneca, el Milagro, Valle Verde, Tres Reyes, Avante, entre otros. Solo en estos lugares en donde la población presenta una condición precaria. Afirmó que con la regularización de la tierra, más de 50.000 personas ya contarán con infraestructura básica como son introducción de energía eléctrica, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, construcción de calles, avenidas, banquetas y recolecta de basura. Asimismo, destacó el arranque del programa de vivienda rural e indígena en la comunidad de Francisco Villa. Se construirán 500 viviendas de 41 metros cuadrados de longitud, que beneficiará a la población del municipio de Otón Pompeyo Blanco. Y bueno, ahí está la información de esta última nota y por lo pronto...